Hola, mi nombre es Javier Jiménez y soy profesor de producción musical aquí en 21st Century Music. En este estudio de grabación poseemos el Pro Tools HD en versión número 10. Tenemos gran cantidad de micrófonos en Geyser, AKG, Neumann y un previo SSL para calentar vuestras mezclas. En el interior de las dos cabinas que tengo, una enfrente y otra en mi lado derecho, podremos aprender a micrófonar una batería, podemos invitar a nuestro cantante a que grabe unas voces, podemos aprender a grabar instrumentos acústicos, eléctricos, amplificadores, lo que vosotros queráis. Si os queréis preparar el examen para Rock School en su vertiente de producción musical, también os puedo echar una mano en ello. Si por el contrario lo que te gusta es la producción de música más electrónica, también podemos funcionar en Ableton Live, en Logic Pro X, en Cubase, en FL Studio, es decir, en DAWs que están más orientados a ese tipo de música. Bueno, pues nada, os dejo un enlace a mi canal de YouTube para que escuchéis el tipo de música que hago. Hago desde orquestal hasta dubstep, pasando por la electrónica más house. Y nada, nos vemos por aquí, en 21st Century Music. ¡Gracias!